Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al día número 5 de el seminario panorama bíblico que la Escuela de Alejandría está dando de una manera gratuita y con la mejor intención para que todos aprendamos a estudiar la Biblia desde una forma académica para que eso llegue a nosotros a formar doctrinas sanas acerca de los contenidos de ese libro que nos fascina tanto a todos y que creemos muchos en la inspiración del mismo. Pero básicamente sobre ello vamos a hablar ahora cómo se formó la Biblia y para eso tengo el privilegio de presentar a mi querido hermano el profesor Lucas Peláez, el cual ha sido el moderador durante dos días, pero ahora lo tenemos como expositor. Así que los micrófonos y la atención, por favor, quedan desde este momento en el profesor Lucas Peláez. Adelante Lucas. Muchas gracias mi hermano Raúl. Gracias a todos por estar acá. Esta es la quinta clase, como ya bien lo informó mi hermano Raúl. El tema que vamos a tratar particularmente hoy lo he denominado la formación de la Biblia. El día de mañana el segundo tema va a ser la transmisión de la Biblia. Estos dos temas hacen parte de un ciclo que yo llamaría generalmente teoría y doctrina de la escritura. Teoría y doctrina de la escritura. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy y en la clase del día de mañana. ¿Cierto? Vamos a hablar hoy de una manera que tal vez no es la usual, no es la corriente, porque todos estamos acostumbrados a que nos den una cátedra de doctrina. ¿Cierto? Muy al modo de un catecismo. Esto hay que creerlo, esto hay que creerlo. Hoy vamos a tratar de entender cómo fue ese proceso en que se fue organizando cada uno de los libros de la Biblia, cómo se fueron construyendo esos mismos libros, cómo se fueron compilando a través de los siglos, cómo se fueron organizando, poniendo adelante y atrás y cómo fue desarrollándose esa idea de un libro sagrado y otras ideas paralelas a él, que finalmente llevaron a esa forma final en un solo tomo que usted y yo conocemos hoy como la Biblia, la que tenemos en nuestras manos, sea cual sea la versión. Entonces es importante comenzar con una pregunta y quiero comenzar con esta lámina. Este texto es un clásico conocido por creo que todos los evangélicos. Segunda de Timoteo 3.16 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Es el versículo clásico donde se enuncia, llamémoslo así, la principal y la más antigua de las doctrinas cristianas de la inspiración de la escritura. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo nos imaginamos nosotros eso? ¿Qué pensamos cuando nos dicen o cuando afirmamos nosotros? La Biblia es inspirada por Dios, o sea, ¿cómo nos imaginamos que el Señor inspiró a los escritores? Entonces aquí les pongo una serie de cuadros del Renacimiento, porque es interesante y es una cosa que he notado en el proceso de investigación sobre estos temas, de que no solamente las ideas generadas en el Renacimiento y en la Reforma, en lo que tiene que ver con teología, son las que finalmente en su mayoría y en su núcleo principal tenemos hoy. Y no solamente en lo que tiene que ver con textos, sino en lo que tiene que ver con imagen y con gráfica. Porque estoy casi seguro que muchos de nosotros todavía concebimos o imaginamos la inspiración de los escritos de la Biblia de esta manera, de esta manera. Estos cuadros básicamente los van a encontrar ustedes buscando por la inspiración de San Mateo. De hecho, hacia la parte derecha, vemos casi como este personaje angelical está guiando la mano, está guiando la mano. Allí tenemos otro cuadro, ese cuadro que está muy claro, oscuro, es de Rembrandt. Vemos a alguien dictándole al evangelista el texto al oído. Entonces, más o menos así, tenemos esa idea de la inspiración de la escritura, casi que es un dictado divino y en algunos casos me parece llamativo la escena del final, que de hecho este cuadro, este no es el original. Perdón, fue destruido. Este cuadro en específico, el que está blanco y negro, fue destruido porque fue muy polémico para la época. Porque esta obra es de Caravaggio, pleno barroco, y a la Iglesia Católica no le gustó mucho ciertas insinuaciones casi sensuales y eróticas, sobre todo en la posición de las piernas del evangelista. algo que, como ya lo he dicho en clases anteriores, usted y yo como lectores y cristianos del siglo XXI nos parece irrelevante, pues eso fue un problema grave en aquella época, tan así que el cuadro se destruyó y le tocó hacer otro. Pero en fin, volviendo a lo que les estaba diciendo, nuestra idea de inspiración es más o menos esta, más o menos esta. Vamos a tratar de estudiar a lo largo de esta clase qué es lo que la historia nos permite reconstruir, con algunos datos, no los tenemos todos. Con algunos datos, qué fue lo que pasó en ese proceso de construcción de lo que nosotros tenemos hoy en día como la escritura. Tenemos que comenzar con una serie de preguntas y tratemos de organizarlas de una manera cronológica. Pues la primera parte que nosotros tenemos en la Biblia es lo que denominamos la Torá o el Pentateuco. A efectos prácticos es lo mismo, los cinco primeros libros de la Biblia, lo que también denominamos como la ley o la instrucción. Hay muchas teorías e hipótesis de cómo fue compilado, organizado, escrito o redactado este cuerpo de textos, pero yo me voy a quedar inicialmente con estas dos, que son como las que me han parecido más pertinentes, y una de ellas es la que tiene vigencia hoy en el mundo académico. Y es la denominada hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria fue planteada en el siglo XIX por la denominada alta crítica, que era una manera de estudiar las escrituras en las escuelas teológicas alemanas. ¿Qué es la hipótesis documentaria? La hipótesis documentaria la va a sintetizar este señor Julius Bellhausen. Y básicamente, ¿qué va a decir la hipótesis documentaria? La Torá o el Pentateuco es básicamente la edición final de un proceso que viene desde cuatro fuentes o cuatro recensiones. ¿Cuáles son esas cuatro recensiones? Una fuente o recención denominada yavista, otra denominada la eloísta, una tercera conocida como la deuteronomica, y una final conocida como la fuente sacerdotal. Entonces, la teoría explica que, en base a terminología que usa el Pentateuco, se notan allí estas cuatro fuentes. Entonces, por ejemplo, notan que unos textos usan más, para referirse a Dios, usan el tetragramatón, Yahvé, Jehová, como lo quiera pronunciar. Otros textos usan más el término Elohim. Entonces, de allí parten y ellos dicen, afirman pues la gente que acepta esta hipótesis, que encuentran perfectamente que hay dos tipos de textos allí diferentes. De hecho, ellos ven y son los que defienden esta idea de que en los primeros capítulos del Génesis hay dos versiones de la creación del hombre. Entonces, ellos empiezan a notar una pluralidad de textos en eso que tenemos hoy en día como un producto final. Le ponen unas fechas a estas tradiciones, hacen una serie de estudios filológicos, lingüísticos, y van encontrando a través de métodos científicos las posibles fechas de una y otra tradición textual. Entonces, ellos encuentran que la yavista y la lovista son definitivamente las más antiguas. Después van a encontrar la fuente deuteronomista o deuteronomica como una fuente más tardía y definitivamente la fuente más tardía y la que finalmente va a editar y va a organizar el producto final va a ser la tradición o fuente sacerdotal. Eso en general es lo que explica la hipótesis documentaria. Una segunda hipótesis que en lo personal me llamó la atención y tiene mucha lógica es la denominada hipótesis de las tablillas o también conocida como la hipótesis de los Sefer Toledot. ¿En qué se basa esta hipótesis? En la aparición de ese término que acabo de mencionar en el texto hebreo, Sefer Toledot. Sefer se traduce básicamente como libro rollo y Toledot es el término que usa el hebreo para referirse a generación, genealogía, descendencia. Resulta que hay unas divisiones que se notan del paso de una narración, sobre todo en los primeros capítulos del Génesis y comienzan con estas palabras. Esas divisiones comienzan con estas palabras. Entonces esta teoría sostiene, tiene como dos variantes. Una sostiene que el mismo Adán sabía escribir y cuál es la manera más antigua que tenemos registrada históricamente de escritura. Pues la escritura con informe en tablillas de barra. Allá arriba tenemos un ejemplo de cómo eran estas tablillas. Entonces en torno a eso se supone que estos textos del Génesis estaban escritos en tablillas que se fueron organizando y se fueron guardando de generación en generación y que finalmente se le entregaron a Moisés. Eso pues sostiene como una vertiente de esta teoría. La otra teoría es que sí, hay un vestigio de que hay una reconstrucción de tablillas allí en los relatos del Génesis, pero que finalmente eran tablillas que hablaban de otra cosa y simplemente un editor final acopló diferentes relatos en un solo relato. Y hay varias personas pues que sostienen esta hipótesis que es una compilación de relatos míticos de diferentes culturas y un editor final los organizó en una sola. Esas pues como las dos variantes que se pueden sacar de allí. Entonces, eso que nosotros denominamos Antiguo Pacto, así lo denominamos los cristianos, los judíos lo denominan bajo otro nombre y ese nombre es Tanak. Tanak básicamente es una abreviatura que engloba los tres grandes cuerpos de libros en los que los judíos organizaron sus sagradas escrituras y ellos lo organizaron bajo esta división. La Torah, lo que acabamos, los cinco primeros libros de la ley, los Nebim, o sea los profetas, y los profetas los organizaron en un cuerpo de literatura subdividido a su vez en anteriores y posteriores. Los anteriores son Josué Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Entonces, vayan notando qué libros están en cada sección y las diferencias que tiene esta organización de pronto con las Biblias contemporáneas. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas menores. Noten un gran ausente que se nos haría raro a los cristianos que no estén en esta sección, pero mire dónde lo vamos a encontrar. Y la tercera sección son los llamados que tuvimos, o los escritos. Allí tenemos la lista de los libros que faltan. Va a notar usted que en esta tercera lista van a estar algunos de los libros más discutidos y que estuvieron a punto de ser dejados fuera de este cuerpo de escritos. Vamos a hablar un poco de por qué y de esas razones. Entonces, básicamente, vamos a encontrar el enunciado en varias ocasiones de la historia. Usted en la Biblia y en la literatura extrabíblica, seguramente antiguamente no va a contar el término taná, pero va a encontrar la expresión la ley, los profetas y los salmos, la ley, los profetas y los escritos, o la ley y los profetas, y están hablando de esta división. Están hablando de esta división. De hecho, cuando el mismo Señor Jesucristo usa la expresión a Moisés y a los profetas, tiene. Está hablando de esto. Está pensando en esto. Vamos ahora sí a tratar de abordar el tema cronológicamente de la formación, primeramente del antiguo pacto y de algunas nociones sobre él, y después lo haremos de igual manera con el nuevo pacto. La historia de las escrituras está evidentemente y naturalmente anclada a la historia de la institucionalidad del pueblo de Israel. Y básicamente a la construcción más emblemática. Y se trata del templo. Entonces, una manera en que los eruditos que explican estos temas han dividido esta historia tiene que ver con el primer y el segundo templo. Es la división más antigua que se usa de esta periodización para explicar esto. Entonces, vamos a hablar un poco de a qué se refiere ese periodo del primer templo. Ya mi hermano Raúl lo explicó en lo que tiene que ver con la parte histórica. Yo lo voy a explicar con vinculación a las escrituras. El primer templo se construye a eso del año 955 a.C. ¿Y qué va a pasar allí? Obviamente se van a agrupar unos materiales escritos y se van a guardar allí. ¿Quiénes van a administrar estos materiales escritos? Evidentemente, los sacerdotes. Los sacerdotes, paralelo a eso, recuerde que en la antigüedad los sacerdotes cumplían muchas veces la función de escribanos y van a comenzar a escribir los relatos acerca de los reyes y lo que pasaba en su época. Entonces, se van a crear una serie de registros cronísticos, organizados, y ¿dónde se van a guardar? Muy posiblemente en el templo. Paralelo a esta actividad, porque allá, recuerden que cuando se construye el primer templo ya había comenzado el periodo monárquico, el periodo de los reyes, también va a comenzar y va a ser paralelo la actividad oral de los profetas. Los profetas van a comenzar a hacer todas sus intervenciones, las que podemos ver en los libros de Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas. Todo esto va a seguir su recorrido histórico. Aquí hay dos datos que es importante que no perdamos de vista. Año 722 a.C. Recuerden que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se va a dividir en dos, norte y sur. Norte Israel, sur Judá. En el año 722 a.C., los asirios conquistan y destruyen el reino del norte y se llevan pues cautivos a la mayoría de los habitantes del reino del norte, de Israel. Eso es importante que retengan ese dato, año 722. Segundo dato importante, en el 612 a.C., Nínive es destruida. Eso quiere decir y va a marcar el final del imperio asirio, o sea, la potencia hegemónica de aquella época. Va a ser un periodo en que el reino de Judá, el que quedó, va a tener un respiro. Porque resulta que cuando Asiria conquista el reino del norte, pues evidentemente como buena nación o como buen imperio, no se va a quedar ahí y va a intentar conquistar el reino del sur. La palabra pues del Señor nos dice cómo el Señor libra providencialmente. Esto lo encontramos en los libros de reyes y algunos fragmentos de esto están en el libro del profeta Isaías. Eso lo podemos ver allí si quieren ver esta historia. Entonces, digamos, con la caída de Asiria el reino de Judá va a tener un respiro. Va a tener un respiro y es en ese contexto de respiro, de desaparición de Asiria, la gran potencia hegemónica imperial de aquella época donde aquel famoso rey de Judá, Josías, inicia su reforma religiosa. Y esta reforma religiosa tiene que ver con la restauración del templo porque el templo había sido abandonado por varios reyes, el más célebre de estos reyes que había abandonado el templo de una manera, digamos, lo descarada para no decir muy feo, el hijo de Sequías Manasés que reina más de 50 años. Este señor va a empezar a reconstruir el templo, la adoración, el culto y es durante ese proceso de reforma religiosa que se nos va a decir en la escritura, ahí está la cita, que se encuentra el libro de la ley, eso es lo único que nos narra el libro de Segunda Reyes, se encuentra el libro de la ley, pregunta del millón, ¿eso qué significa? ¿Cuál ley? O sea, si es el libro de la ley del señor, pero cuando me refiero a qué significa es, venga, es que se supone que la ley hoy usted y yo la conocemos en cinco libros, ¿cuál de los cinco? ¿Cuál de los cinco de los cinco? Pues, a ciencia cierta no lo sabemos, lo más probable, lo más probable y lo que indican algunos eruditos es que lo que se encontró allí fue el libro del Deuteronomio o Protodeuteronomio como lo denominan algunos académicos. Entonces, sigue la historia, sigue la historia, más o menos 31, 32 años después, pues, los descendientes de Josías no siguieron la misma tónica de su padre y finalmente el reino de Judá, el reino del sur, es destruido y conquistado por los babilonios, por el imperio babilónico en el año 586 a.C., el primer templo es destruido. Piensen en lo que esto implica para los escritos, para lo que hubiera en el templo, pues, obviamente, fueron quemados allí también. No sabemos qué se quemó y qué se salvó, es imposible determinarlo, no sabemos, pero lo más seguro es que había mucha documentación allí que se quema. Ciertamente hay alguna que se salva, pero tampoco podemos determinar a ciencia cierta cuáles son esos documentos que se van a salvar, porque, a ver, más o menos 19 años antes de que cayera Jerusalén con esta destrucción final, ya el reino de Judá había sido sometido a tributo al rey de Babilonia, entonces, había, hubo una deportación primera, no destruyeron la ciudad, sino que deportaron a muchas personas. Muy posiblemente, esos deportados eran sacerdotes, eran de la Casa Real, y muy posiblemente ellos llevaron algún material escrito en las posibilidades, esa es una posibilidad muy plausible, muy plausible. Entonces, ¿por qué va a ser importante eso después? Porque nos va a dar una lógica y un sentido de continuidad a lo que va a pasar con el segundo templo y un proceso de restauración, no solamente del templo, del culto, sino también de las escrituras. Pasa, pues, todo aquello que conocemos como el exilio babilónico, en el año 516 va a finalizar la construcción del que hemos denominado el segundo templo, o el templo de Sorobabel. Resulta que, ¿de dónde vino esta gente? De Babilonia. En el año 516 se termina esta construcción del templo de Sorobabel, el segundo templo, y años después, años después, en uno de esos retornos, porque el pueblo de Judá, el regreso a la tierra de Israel es progresivo, o sea, no vienen todos los grupos de una, viene un primer grupo que va a ser este, el que viene con Sorobabel, los que van a comenzar y terminar la construcción del templo, después va a venir otro grupo, y en este grupo, por allá, por el año 458 antes de Cristo, es que viene el sacerdote Esdras. La descripción dentro de los textos que hoy tenemos en la Biblia de la misión y propósito del sacerdote Esdras es, digamoslo así, muy escueta, no es tan detallada como quisiéramos, pero que se deducen de los escritos que tenemos llamados Esdras y Nehemias, cuál era la misión de este sacerdote, hay tres teorías que se desprenden, la primera es que es Esdras quien organiza y hace la edición final de eso que conocemos como la Tanaka, o el antiguo pacto para los cristianos. Entonces Esdras pudo haber hecho dos cosas, es el editor final, el que coge todo ese grupo de textos crónicas muy variadas, recordemos que el hermano Raúl en sus clases nos habló de que el mismo texto del Antiguo Testamento nos nos dicen sus mismas páginas que se basó en una cantidad de libros que se perdieron, recuerden que él les ilustró una lista, los mismos libros que tenemos en la Biblia nos dicen, vea, esto lo puede buscar en el libro de las crónicas del profeta tal, en el libro de las crónicas de los reyes, en el libro, que evidentemente no son la forma final que usted y yo conocemos, son otros libros que desaparecieron, entonces una de las teorías dice que Esdras fue el editor final de eso, o sea, él organizó esos textos en una narración única y estándar, esa es una teoría. Entonces tenemos una doble labor en Esdras, Esdras no solamente es el compilador, sino el editor, eso es una de las teorías más fuertes en el mundo académico y se ascriben a Esdras. Hay una tradición muy tardía y casi mitológica del siglo primero antes de Cristo, que dice que Esdras lo que hizo fue nada más ni menos que por revelación divina, escribir toda la tanaga, que él hizo una oración, se juntó con otros escribas y que el señor le dijo que se bebía una copa con fuego y que eso era, no recuerdo los términos exactos, pero que ahí el señor le iba a dar pues el poder, la investidura y la inspiración total y que listo, que Esdras se sentó una cantidad de días junto con esta gente y cuando terminaron ya habían escrito todo el antiguo pacto, porque todo se había quemado, o sea, no había ningún registro escrito, todo se había quemado y ellos le pidieron principalmente Esdras que le diera toda esta revelación, pues es una fuente muy tardía y sinceramente muy mítica, más de lo que uno quisiera tolerar. Despuesito de que llega Esdras va a llegar Nehemias, el gobernador y tenemos un registro en el en el en el segundo libro de Maccabeos que nos habla también de que Nehemias jugó parte allí, pero resulta que el trabajo de Nehemias, como él no era sacerdote, recordemos que Nehemias fue gobernador, no sacerdote, él lo que hizo fue compilar libros y allí nos menciona una serie de libros que él recopiló, que él recopiló, entonces son datos que tenemos allí, ya con eso tenemos que tratar de armar la información de qué pasó, entonces hay una teoría que dice que Esdras compiló y editó y que Nehemias también trató de recoger todos los escritos y menciona algunas cosas muy interesantes allí, el segundo capítulo del libro de Maccabeos es muy interesante porque es una carta y tiene detalles muy interesantes con respecto a lo que pasó con las escrituras, que creamos que son literales o que son verdad también depende como la concepción que nosotros tengamos de este tipo de escritos que vamos a ver cómo eso va a ir creciendo y aumentando y aquí es donde tenemos que ir a hablar ya de lo que tiene que ver con doctrinas, aquí estamos hablando un poco de historia pero aquí sí nos tenemos que ir metiendo con qué concepción se fue engendrando y creando sobre las escrituras llega un profeta Elías Aya Silonita Jeremías sobre todo en la primera fase que recordemos que la primera fase de los profetas fue muy oral o sea todo simplemente se hablaba porque también hay que entender una cosa la antigüedad no tenía la precio por la fuente escrita como lo tenemos usted y yo no les importaba sencillamente no era un valor para ellos eso fue otro valor que se fue construyendo a lo largo de los siglos tanto para los judíos como para los cristianos entonces fue con el tiempo que se fueron poniendo por escrito las profecías muy probablemente muchos de los libros proféticos no fueron escritos por el autor que dicen que tienen fueron escritos por discípulos de ellos o fueron compilados de manera después eso no quiere decir que están diciendo mentiras o se están inventando cosas lo más seguro es que en algunos casos si escribieron lo que el profeta dijo pero años después y con mucha seguridad muchas otras tradiciones se fueron añadiendo después por ese proceso de compilación de libros eso no es una cosa rara en la antigüedad mañana vamos a ver un poquito de eso y de cómo funcionaba esto en el mundo antiguo continuamos con nuestra narración histórica por acá en lo que tiene que ver con el antiguo pacto todavía estando en la época antes de cristo el siglo tercero va a ser también muy importante para esta historia porque en el siglo tercero aparece o comienza a aparecer eso que hoy en día usted y yo denominamos como la traducción griega de los setenta o la septuaginta hay una historia mítica y mitológica que seguro la pueden encontrar allí leerla de que se mandaron a traer setenta y dos ancianos y que se sentaran cada uno por separado y a cada uno se le entregó su pedacito de la tanac hizo la traducción y cuando lo juntaron todos pues había una armonía espiritual perfecta eso es una narración más bien de tipo legendario no tenemos referencias ciertas de esto lo que sí sabemos es que en el siglo tercero si se tradujo al menos la Torah la Torah estaba traducida al griego por todo lo que había pasado con las conquistas de Alejandro Magno la expansión del helenismo y el hecho de que en todas las partes de ese gran imperio la lengua que más se hablaba por imposición era el griego y que ya habían pasado varias generaciones que habían tenido que crecer en ese contexto y no hablaban otra lengua que el griego entonces se hizo necesario traducir el antiguo pacto en primer momento por supuesto la Torah para los judíos recordemos ya para esta época había tres núcleos muy importantes de judíos había núcleos repartidos por toda la ciudad de Oriente Medio y toda esta expansión que tuvo Alejandro pero había tres núcleos muy importantes y tienen que ver con esa época del exilio cuáles van a ser esos tres núcleos un núcleo en Babilonia allí va a haber un núcleo bien importante otro núcleo por supuesto en la tierra de Palestina y un tercer núcleo también muy importante en Egipto estos van a ser los tres núcleos más importantes que concentraron población judía y ello va a explicar que el trabajo sea hecho en Egipto principalmente también vamos a hablar más en detalle de pronto de la Septuaginta en la clase de mañana qué más datos tenemos qué más datos podemos recopilar de esa misma carta que les hablé que está recopilada en el segundo capítulo de Macabeos nos habla que después de las revueltas de los Macabeos Judas Macabeo va también a ser un proceso de recopilación de los libros después de todo ese proceso de guerra de desorden de ataques inclusive contra el templo los libros se van a dispersar los rollos y Judas Macabeo vuelve y recopila eso está escrito allí en esa carta del capítulo 2 de 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 Segunda Macabeos va a pasar algo en el año 132 y es que un un erudito judío descendiente de otro erudito judío va a traducir el libro que escribe su papá lo escribe en hebreo lo va a traducir al griego y le va a hacer un prólogo ese libro va a ser nada más ni menos que el eclesiástico el eclesiástico o también conocido como el sirácida en ese prólogo es importante es importante porque ya se comienza a delimitar en su forma final eso que después va a llamarse la tanaja o sea que vamos a encontrar en el prólogo del sirácida el enunciado de la ley los profetas y los escritos de david o los salmos le llaman de varias maneras en unas partes está como los salmos los escritos o o los libros de david pero básicamente esa forma tripartita ya la vamos a encontrar de una manera muy sólida en el siglo segundo antes de cristo hay otro documento que con todas seguridades antes de la era cristiana antes de cristo y se encontró nada más ni menos que en cum ram es conocido como la carta haláquica donde también vemos ya este enunciado muy posiblemente la carta haláquica sea anterior al prólogo del siglo tirásida y encontramos esta forma que ya se va volviendo como la forma estándar y canónica es importante ir aclarando aquí que en el judaísmo del primer y segundo templo difícilmente hay una idea como la que los cristianos van a desarrollar y es la idea de un cano eso no existe en el mundo judío empezando por la terminología que ellos usan para referirse a sus libros sagrados ellos usan un lenguaje que inclusive puede ser posterior pero ellos van a usar el lenguaje de libros que manchan las manos o sea dicho de manera simple los libros que manchan las manos que manchan las manos son los libros sagrados entonces es como el concepto que usa y también en el mundo antes de cristo lo que vamos a encontrar es un proceso de perdóname el anacronismo del término que voy a usar aquí un proceso de canonización por partes o canonización por grados por grados porque evidentemente digámoslo así lo que va a estar casi que con un aura sagrada o canónica desde el primer momento va a ser la Torah va a ser la ley eso conlleva que automáticamente van a ser los escritos mejor cuidados y mejor copiados porque son lo más sagrado después viene todo este cuerpo de escritos denominados como los profetas no tienen el mismo grado de canonicidad de hecho hay grupos que le van a reconocer valor canónico lo vimos explicando los grupos las diferentes facciones judías de los últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo de la época de Cristo o la época del segundo templo los judíos van a reconocer un valor sagrado a los profetas los saduceos no para los saduceos solamente lo 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 canónico los libros que manchan las manos van a ser simplemente la Torah los otros son escritos o de segunda categoría o si quiere lo leo si quiere no no van a tener tanto peso en lo que tiene que ver con doctrina autoritativa como la ley y ni que les cuento de esa sección denominada los escritos que para el judaísmo del segundo templo es una zona muy flexible porque constantemente vamos a encontrar que están entrando textos y saliendo textos o sea es tan flexible que las listas con respecto a los libros allí sobre todo en el siglo antes de cristo es complicado fijar y ningún autor realmente va a decir cuáles son los libros de esa parte o sea se habla de la ley los profetas y los escritos pero no hay un autor que fije allí antes de cristo ni siquiera por tentativa un límite un límite de eso se han hecho varios estudios y se están haciendo estudios inclusive ha habido unas hipótesis polémicas de que los judíos en babilonia tenían un canon los judíos en palestina tenían otro canon y los judíos en alejandría o en egipto tenían otro canon pero eso se ha ido desmontando porque lo que ha encontrado la investigación histórica es que estas tres comunidades pese a su separación geográfica al parecer tenían un contacto más cercano del que sabíamos entonces es muy probable que a la final si compartieran las mismas ideas sobre un canon las tres y que no era tan diferente eso se ha estudiado y hay escritos sobre ello al respecto entonces ahora si pasamos a la era cristiana siglo primero después de cristo tenemos registros que nos permiten afirmar que a principios del siglo primero de la era cristiana los judíos revisaron la traducción o las traducciones al griego a la luz de los manuscritos hebreos porque encontraron diferencias notables hay unos vestigios inclusive de manuscritos encontrados en Qumran que nos dan pistas de este trabajo de este trabajo una revisión esta revisión la hicieron judíos eso es eso es importante aclararlo aquí no eso no tuvo que ver nada con los cristianos clave y fundamental para nosotros como cristianos las mismas palabras de nuestro señor jesucristo lucas capítulo 24 versículo 44 miren el enunciado que ponen en boca de nuestro señor tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos la misma forma tripartita que les vengo contando y nada más ni menos afirmado por los labios de nuestro señor jesucristo hacia finales del siglo primero encontramos un primer prototipo de lista de ninguna manera canónica ni autoritativa porque empezando que quien pronuncia eso no es un sacerdote o hasta donde conozco yo no es un sacerdote es Flavio Josefo el historiador el historiador judío y resulta que en una carta este señor enuncia una lista de libros que hacen parte de los libros sagrados para los judíos y él habla de 22 libros o 22 rollos la pueden buscar allí está la referencia la carta se denomina contra Apión y allí está la referencia capítulo 1 verso 8 o parágrafo 8 allí está la lista hay unas cosas que no quedan claro sobre si estaba tal o cual libro algunos sospechan si Ruth estaba acoplado con otro y lo mismo lamentaciones se sospecha que no nombra estos dos libros porque estaban acoplados lamentaciones dentro de Edenías y Ruth estaba acoplado con otro texto que ahora no recuerdo vuelvo y repito esta lista no es para nada autoritativa no tiene un significado religioso aunque si lo tiene histórico como dato eso es importante marcar esa diferencia para que no vayan a decir allí se tomó una decisión canónica no para nada es simplemente una información que nos dan aproximadamente por el año 100 acontece el denominado sino de Yanni hay mucha polémica de si esto si pasó o no pasó pero allí es donde se pretendió reorganizar el judaísmo después de la destrucción del templo en el año 70 no olviden eso y allí es donde casi que comienza a organizarse eso que vamos a conocer hoy en día y denominar como el judaísmo rabínico es decir el núcleo fuerte del judaísmo que tenemos hoy en día lo que sabemos a ciencia cierta que se discutió en Yamia no fue tanto el canon de la Tanakh sino si dentro de los libros que manchan las manos estaban el libro de Cantares y el Eclesiastes eso si lo sabemos a ciencia cierta pero de resto afirmar que allí se cerró el canon de la Tanakh es muy alegre y no hay suficiente evidencia para afirmar tal cosa lo que si vamos a encontrar es que finalmente en los registros que podemos encontrar en el Talmud si aparece ya una lista al menos por parte del judaísmo rabínico enunciada en el Talmud allí está la referencia del libro Bababatra 14b al 15a allí está la lista de la Tanakh en su forma como la conocemos hoy en día ya este podría decirse que si es una una lista de carácter religioso y ya tiene peso y comienza a tener peso para las tradiciones posteriores bueno ahora vamos a hablar de ese proceso de formación del nuevo pacto de esas etapas hay varias teorías de la división histórica por tiempos para esto yo he decidido elegir esta entonces vamos a hablar una primera etapa apostólica que tiene que ver con el año 70 recordemos que se suele enunciar que la etapa apostólica o la era apostólica termina con la muerte del apóstol Juan aproximadamente en el año 100 entonces que podemos decir de esa etapa apostólica es una época principalmente de transmisión oral y ya después se empiezan a escribir los textos se habla de una segunda etapa precanónica donde se empiezan a organizar estos escritos en colecciones esto lo podemos evidenciar en la forma que tienen los manuscritos más antiguos de los que disponemos del nuevo testamento que son anteriores a Constantino y estoy hablando de los códices en papiro tenemos varios códices en papiro principalmente los papiros Bodmer y los papiros Chester Beatty que nos dan una idea de esta organización de cómo se empezaron a organizar esos corpus de literatura cristiana y básicamente a qué obedecen esos corpus organizan en un grupito o en un librito los evangelios en otro librito organizan las cartas paulina y en otro librito las denominadas epístolas católicas o epístolas universales y otro librito es el apocalipsis entonces tenemos una organización allí en un cuerpo separado eso no lo podemos perder de vista un tercer periodo muy importante porque allí se van a tomar decisiones que van a marcar lo que va a pasar no solamente con las escrituras cristianas sino con las escrituras judías y son decisiones netamente hay que aclararlo aunque estamos hablando de que decisiones que se van a tomar con las escrituras judías las decisiones las toman los cristianos y es el periodo antinóstico resulta que por la aparición de todo la teología gnóstica que hace uso de las principales tradiciones cristianas digámoslo así los cristianos ortodoxos se van a ver obligados a delimitar los escritos que para ellos son fidelignos y verdaderos y originales de los que no lo son entonces y esto va a partir de la propuesta que va a hacer el señor marción en el siglo segundo porque este tipo va a ser el primero en ofrecer un canon cristiano de la vida aunque es un canon amañado a su gusto que ahorita vamos a ver y esto inmediatamente la reacción es que venga necesitamos un canon este señor propuso un canon cristiano para los cristianos gnósticos y la ortodoxia o la proto-ortodoxia cristiana se va a ver obligado a proponer un canon o sea que es un asunto de estos que podemos denominar de causa y efecto y finalmente ya vamos a hablar de una etapa propiamente canónica que tiene que ver con la ratificación sobre todo por concilios de lo que se venía creyendo siglos atrás es importante aclarar y enfatizar que los concilios no crean ni inventan nada si inventan cosas pero en lo que tiene que ver con este tipo de cosas ellos ratifican ratifican algo que se venía creyendo de tiempo atrás y de hecho de mucho tiempo atrás o sea yo lo que van a ratificar es que van a decir si esto es una doctrina que creemos los cristianos o cierto grupo de cristianos desde tres cuatro siglos atrás o desde los primeros siglos y es allí donde se va a cerrar definitivamente el canon de las escrituras por esas decisiones que se toman principalmente principalmente pero no únicamente entre los siglos cuarto y quinto aunque después vamos a ver un salto milenario para ratificar algunas cosas encontramos como datos importantes para entender el proceso eso que tiene que ver con el nuevo pacto algunas listas o al menos las listas más antiguas que se conservan hoy en día del nuevo pacto ¿cuáles son estas listas? la primera es el denominado fragmento de Muratori donde se enuncia el listado y alguna información adicional de cada libro esta lista se dató más o menos en el año 170 después de Cristo siglo II y tiene algunas particularidades no tiene la no menciona la epístola a los hebreos esos son detalles que hay que tener en cuenta admite el apocalipsis de Pedro nosotros conocemos hoy el apocalipsis de Juan pero en aquella época circulaban varios apocalipsis adscritos a uno o varios apóstoles inclusive a varios profetas de eso creo que nos va a hablar nuestro hermano Anderson en sus clases extensamente y va a condenar otros escritos como falsificaciones también podemos hablar de las denominadas listas alejandrinas ¿de dónde se sacan estas listas? de los grandes teólogos de allí de lo que ellos nos contaban de cuáles libros eran admitidos cuáles libros no y es importante lo que mencionan sobre algunos libros que para ellos no deberían estar hay 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 algunos que que aceptaban por ejemplo hebreos ya se comienza a hablar de hebreos otros que no otros que no también hay una se van a encontrar allí registros de que algunos admitían el apocalipsis el que usted y yo tenemos hoy en día otros no lo admitían pero también vamos a encontrar que había libros que ellos consideraban totalmente sagrados que hacían parte de sus sagradas escrituras allí vamos a encontrar dos muy célebres que son el pastor de germas y la epístola de bernabé y también por supuesto la didaje para ellos eran sagradas escrituras entonces vamos viendo que estas listas son un poco flexibles para nada cerradas como la imaginamos hoy también tenemos ya para el siglo cuarto las listas que nos va a dejar Eusebio de Cesarea el padre de la historiografía cristiana en sus obras y allí comienza a introducir algunos conceptos llamémosle doctrinales sobre la distinción de las escrituras Eusebio de Cesarea nos va a hablar de que para su época había una distinción o una separación en tres grupos ¿cuáles eran los tres grupos? la escritura cierta la escritura discutida y los espúreos o apócrifos pues mencionados de otra manera miren qué curioso que dentro de esos escritos espúreos en una de sus de sus descripciones Eusebio lo pone pone el apocalipsis el apocalipsis que usted y yo tenemos lo pone como un libro espurio eso a nosotros no nos cabe en la cabeza pero era muy normal para muchas comunidades cristianas en el siglo tercero o cuarto también hay diferentes posturas respecto a la aceptación universal de la carta a los hebreos finalmente la lista más importante de aquella época es la denominada carta de pascua de atanasio el alejandrino enunciada en el año 367 y es la primera vez que aparece ya la lista de 27 libros del nuevo pacto tal y cual la conocemos usted y yo y miren la afirmación que hace atanasio allí que estos libros son canonizados que se nos han transmitido y que se cree que son divinos miren estas formas del lenguaje que empiezan a plasmarse por supuesto créanme que todo pensamiento teológico y doctrinal primero se piensa luego se habla y finalmente se pone por escrito entonces no pensemos a la ligera ay atanasio se inventó eso no eso ya se venía diciendo y en los padres de la iglesia mal llamadamente denominados así vamos a encontrar cómo ese lenguaje va a estar presente perfectamente desde el siglo de finales del siglo primero y hasta la época de atanasio por supuesto entonces atanasio está plasmando un pensamiento que ya era común y que ya venía corriendo por todas las iglesias bueno ahora vamos a tratar de explicar esto cronológicamente cronológicamente tenemos ese primer periodo del que les hablaba de transmisión oral de que primero se comienzan a compartir las historias de Jesús y los apóstoles ya en esa segunda mitad del siglo primero se comienzan a poner por escrito se escriben las cartas los evangelios el libro apocalipsis cierto para el final de esta época miren algo que ya les decía hay registros en algunos de los discípulos de los apóstoles uno de ellos muy famoso papias de hierápolis va a ser va a dejar un registro escrito que lo conservamos por la obra historiográfica de Eusebio de Cesarea en el siglo IV y él va a hablar de lo importante que era que el evangelio se hablaba y se escuchaba ya o sea no había escrito o sea y que ellos se sentían orgullosos de haber escuchado en vivo esa proclamación del evangelio por los apóstoles y esto es importante porque nos da esa idea y entendemos de lo importante que era la oralidad para ellos ¿por qué? ¿por qué? recuerden que ellos estaban inmersos en un pensamiento profundamente apocalíptico de que la venida de Cristo era inminente entonces ¿qué necesidad hay de escribir? si es que esto no esto no va a durar dos generaciones ¿para qué escribirlo? o sea es que yo lo puedo contar pero cuando ya vieron alargarse la cosa y empezar a crecer otros pensamientos respecto a la historia del Señor Jesucristo lo que decían los apóstoles comienzan a pulular todos estos escritos esto ya es en el siglo II y allí es donde va a aparecer lo que hablábamos ahorita el gnosticismo cristiano que va a generar un montón de textos y se los va a escribir a los apóstoles entonces van a aparecer más de 15-20 evangelios que se supone se ascriben a los apóstoles el evangelio de Tomás todos estos evangelios que usted seguramente ha escuchado en libros y películas entonces recuerden que ahorita les mencioné a Marción el canon de Marción aparece por allá en el 140 mediados del siglo II ¿qué contiene ese canon? mire lo que va a hacer este señor este señor va a quitar de tajo por obviamente la influencia gnóstica va a quitar de tajo el antiguo testamento ¿por qué? porque eso habla de otro dios ese no es el dios de los cristianos entonces listo quitó de tajo el antiguo pacto va a coger solamente el evangelio de Lucas y lo va a modificar o sea él tiene su propia versión del evangelio de Lucas va a coger algunas cartas de Pablo y va a coger escritos gnósticos del segundo siglo con eso va a armar su canon eso va a generar una consecuencia que los protortodoxos se van a tener que poner en la tarea venga entonces ¿cuáles son los escritos donde podemos cerciorar que es la verdadera historia del señor? entonces se comienza a organizar ese cuerpo de textos como les venía diciendo entonces allí comienzan a aparecer esas listas que van a ser importantes el fragmento Muratori año 170 después de Cristo para el año 180 nada más ni menos una década después van a ser muy importantes los escritos de Ireneo de León Ireneo de León va a ser importante en la construcción de la doctrina sobre las escrituras ¿cuál va a ser el gran contrincante de Ireneo de León? el gnosticismo y precisamente estas concepciones reduccionistas de la Biblia como las que tenía Marción entonces este tipo va a hablar claramente de los evangelios va a hablar claramente de sus autores y va a hablar de que son cuatro evangelios no más él va a ser el primer autor en comenzar a hablar de eso Ireneo de León también va a tener una concepción muy importante que ahorita lo vamos a ver y es que le va a dar un carácter sagrado a la traducción de la Septuaginta la Septuaginta va a ser una traducción no solamente sagrada sino además inspirada ya miren miren cómo va creciendo el vocabulario y los conceptos ya para finales del siglo segundo y la primera mitad del tercero ya se comienza a usar ese vocabulario que usted y yo conocemos como Nuevo Pacto o Nuevo Testamento y se les comienza a llamar escrituras ya esas escrituras comienzan a ponerse al mismo nivel de las escrituras judías recordemos que algo muy particular y importante que hay que advertir sobre el cristianismo es que el cristianismo es la primera religión que nació con un libro o sea ya el cristianismo nació con un libro no fue que creó un libro ya tenía un libro ¿cuál era ese libro? La Tanaga el Antiguo Pacto entonces cuando encontramos generalmente el término sagradas escrituras las escrituras en la narración neotestamentaria lo más seguro es que se está refiriendo al Antiguo Pacto de hecho el texto famoso que acabamos de citar haciendo un contexto sano y contextual valga la redundancia se está refiriendo al Antiguo Pacto pero entonces aquí vemos que en todos esos debates que se van a generar entre el siglo segundo y cuarto se va a ser necesario que se empiecen a fijar esos límites y se pongan firmes va a ser clave el trabajo de un Ireneo de León de los grandes maestros alejandrinos clemente y orígenes principalmente y del lado más occidental de la cristiandad romana tertuliano de Cartago ellos van a ser claves en refrendar eso y van a tener posturas diferentes no van a estar de acuerdo en todos los libros lo podemos encontrar en sus escritos unos dicen que tienen dudas sobre todo en lo que tiene que ver con algunas cartas católicas las diferencias siempre van a estar por ejemplo segunda y tercera carta de Juan con respecto a la segunda carta de Pedro va a haber muchas dudas con respecto a la carta de Judas también va a haber muchas dudas y lo que les conté del apocalipsis y la carta de Hebreos estos caballeros no van a estar de acuerdo en todo lo que ya les había mencionado de las listas de Eusebio como los distinguen tres grupos ya se comienza a formar una idea una doctrina sobre las escrituras ahí está la carta que les mencioné de Atanasio y Alejandría en el año 367 que es la primera lista de de los 27 libros tal y cual como los conocemos hoy mis hermanos me ayudan que hay alguien rayando la pantalla y no sé cómo desactivar eso por favor le agradezco a mi hermano Raúl a mi hermano Joshua que me colaboren con aquello gracias bueno vamos a terminar con algunos datos para el siglo IV ya esto es época constantiniana o post-constantiniana Constantino muere aproximadamente en el 337 y todo lo que sabemos pues que hizo Constantino en el año 382 va a suceder el denominado sino de Roma va a ser importante ¿por qué? porque allí el obispo de Roma Damaso I le va a entregar esta pequeña pero titánica labor a uno de sus más ilustrados valga el anacronismo biblistas nada más ni menos que San Jerónimo y le va a encargar la traducción de la Biblia a la lengua vulgar de la época ¿cuál es la lengua vulgar de la época? en el occidente cristiano el latino entonces él va a emprender esta obra hay muchas teorías elaboradas sobre lo que tradujo o no tradujo Jerónimo y solamente el tema de la denominada vulgata latina amerita un seminario entero porque no es tan fácil como no lo pintan ni es una sola vulgata como la quisiéramos pensar y eso hace parte también de la labor y análisis de la crítica textual miren el salto tan olímpico que vamos a dar cronológicamente porque nos vamos a ir del siglo IV al siglo XV básicamente al denominado concilio de Florencia ¿por qué? porque va a ser el primer concilio que va a ratificar o sea no era que no se creía vuelvo y repito no era que no se creía para esa época sino que es cuando se ratifica como doctrina inamovible por un concilio se van a ratificar allí dos cosas el concilio de Florencia del año 1442 miren el año vayan notando eso se ratifica la doctrina de la inspiración de las escrituras que va paralelo a una idea que va a estar perfectamente visible en esos cuadros que les mostré aunque con unos matices a lo largo de la edad media se va a comenzar a difundir por unos escritos y unas decisiones conciliares la idea de que Dios mismo escribió los santos libros y se va a encontrar así el término Dios es el autor Dios es el autor del antiguo y el nuevo pacto y dan unas listas pues va a ser muy interesante y muy importante la lista que se va a dar allí quiero que miren algo aquí que es clave año 1442 hay todavía de lo único que podemos hablar legalmente es de la cristiandad de occidente o la cristiandad latina allí no hay eso de protestantes católicos nada allí estamos hablando de que esa decisión la tomó el grupo erudito y elegido y privilegiado de la cristiandad latina porque miren la fecha que sigue 1546 1546 ya se ha desatado todo el asunto que tiene que ver con la reforma protestante pero que va a pasar al menos en lo que tiene que ver con la doctrina de las escrituras que va a ser el concilio de Trento ratifica la lista y la doctrina enunciada por el concilio de Florencia aproximadamente un siglo atrás un siglo atrás entonces usted podría decir ah pero es que no le importa eso resulta que para los cristianos del siglo 15 los concilios todavía eran muy importantes y eso era tan tan importante en materia doctrinal como la escritura esa idea que tenemos usted de que la única fuente de revelación y materia doctrinal es la sagrada escritura eso es una idea muy moderna y se desprende de la época de la reforma y le puedo demostrar que ni siquiera los reformadores creían eso a ultranza de la sola escritura ellos creían en eso cuando convenía pero resulta que cuando convenía también usaban la historia de la iglesia para machacar al grupo católico entonces ellos también así como hoy creemos en la tradición cuando nos conviene recordemos que una importante fórmula doctrinal que esa sí se va a plasmar y se va a crear en el concilio de Trento obviamente en oposición a las propuestas de los reformadores es la idea de que las dos fuentes de la revelación son la tradición y la escritura en contraposición a los protestantes que van a indicar que la única fuente de la revelación es la sagrada escritura devolvámonos un poquito devolvámonos un poquito qué pasa con Lutero ve perdón con San Jerónimo y sus posturas resulta que Jerónimo tenía una premisa cuando puede abordar el trabajo de su traducción de la Biblia en el siglo IV finales del siglo IV y él se sujetaba y hacía una clasificación de libros que no va a ser menos importante para la Edad Media y por supuesto para esta época de la Reforma cuáles van a ser los principios de la época de Jerónimo que él obviamente plasmó clasifica los libros sagrados o los libros que componen tradicionalmente las Biblias en dos tipos de libros los libros Ecclesiastici en el sentido de libros que la Iglesia acepta que la Iglesia los tiene pues en que los lee inclusive y los libros Canonici ¿cuáles son esos libros Canonici? los que hacen parte de lo que él denomina la Hebraica Veritas la verdad hebrea ¿y cuál es esa verdad hebrea? el canon de la Tanaga o sea el canon de la Tanaga porque aquí hay que comenzar a hablar de dos canones un canon hebreo que es este que nos denomina Jerónimo y un canon griego que es el que encontramos evidenciado en los diferentes códices del siglo cuarto donde ¿cuál es el antiguo pacto? la Septuaginta la traducción al griego de los textos hebreos y resulta que allá hay muchos libros que no están en lo que finalmente quedó en el en el canon hebreo y resulta que la Iglesia usa estos libros la Iglesia usa estos libros y no tiene problema o sea el canon de 27 si se cierra rápido pero el canon del antiguo pacto es muy abierto muy abierto y en esa época lo evidenciamos vuelvo y les repito por los grandes códices cristianos del siglo cuarto de que la lista era mucho más amplia mucho más amplia ahí están estos famosos libros de Eclesiástico Tobías Judit Primera y Segunda de Macabeos Tercera y Cuarta de Esdras hay mucha hay mucha literatura allí más y estaba dentro de los grandes códices que se supone que eran los libros oficiales las Biblias oficiales de grandes comunidades cristianas o sea estaban en su canon y para el Nuevo Testamento ya les mencioné estaban el pastor de Germas y la epístola de Bernabé dentro de estos mismos códices o sea eran escritura sagrada para ellos Jerónimo finalmente va a enunciar una frase que va a ser clave les dejo para que la lean allí está en la parte de abajo espero que su latín sea mejor que el mío la leo en español por la ocasión para edificación del pueblo más no para confirmar la autoridad de las doctrinas de la iglesia esto lo dijo refiriéndose a los libros Eclesiástico a los libros Eclesiástico o sea a ese segundo canon lo que no estaba dentro del canon hebreo lo que no estaba dentro del canon hebreo esa cláusula de Jerónimo va a ser muy importante porque va a ser notable y respetada toda la edad media inclusive hasta la época de la reforma hasta la época de la reforma la famosa edición de la complutense de Madrid la biblia la biblia políglota complutense estaba bajo ese precepto bajo ese precepto va a cambiar radicalmente con la decisión que va a tomar Trento ahí si va a haber un cambio porque estos libros de ese canon griego se imprimían en las biblias se imprimieron pero digámoslo así la autoridad eclesiástica le distinguía un grado de canonicidad diferente y un grado de autoridad diferente va a ser Trento con sus decisiones que toma las que va a poner todos esos libros al mismo nivel va a ser el concilio de Trento la que va a poner todos esos libros al mismo nivel y de ahí va a venir esa vieja disputa de un canon protestante y un canon católico que no va más atrás del siglo dieciséis diecisiete para los que sepan cuál fue la lista del concilio de Trento aquí la pongo por motivo de la grabación la voy a leer rápidamente esta lista fue primero promulgada en el concilio de Florencia el que les dije ahorita un siglo antes donde no existía eso de protestantes y católicos y básicamente Trento refrenda esa lista dice así son los que a continuación se escriben del antiguo testamento cinco de Moisés a saber el génesis el exo el levítico los números y el deuteronomio el de Josué el de los jueces el de Ruth cuatro de los reyes dos de los paralipómenos para que me entiendan los paralipómenos son los de crónicas dos de Esdras de los cuales el segundo se llama de Nehemias o sea Esdras y Nehemias Tobías Judí de Ester Job el salterio de David de 150 salmos las parábolas el eclesiastés cantar de los cantares la sabiduría el eclesiástico Isaías Jeremías con Baruc la denominada carta Baruc carta de Baruc perdón Ezequiel Daniel doce profetas menores a saber o sea Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahum Abacuc Sofonías Sageo Zacarías Malaquías dos de los macabeos primero y segundo del nuevo testamento los cuatro evangelios según Mateo Marcos Lucas y Juan los hechos de los apóstoles escritos por el evangelista Lucas catorce epístolas del apóstol Pablo a los romanos dos a los corintios a los gálatas a los efesios a los filipenses a los colosenses dos a los tesalonicenses dos a Timoteo a Tito a Filemón a los hebreos me salté la de los romanos que pena dos del apóstol Pedro tres del apóstol Juan una del apóstol Santiago y del apóstol Judas y el apocalipsis del apóstol Juan esa fue la decisión conciliar de Trento que le vuelvo y le repito refrenda la del concilio de Florencia ahí vemos claramente enunciado lo que hoy denominaríamos el canon católico lo que finalmente quedó en la primera edición formal y final de un largo proceso de la vulgata latina que curiosamente se imprime después del concilio de Trento el formato final que también sube un proceso largo de edición se imprime es después del concilio de Trento a finales del siglo XVI bueno todos se preguntarán entonces en el mundo protestante cuando se consuma esa separación total de los deuterocanónicos pues mira hasta donde nos vamos nos vamos hasta el siglo XIX a principios del siglo XIX se comienzan a fundar las sociedades bíblicas la primera se funda en 1804 y es la sociedad bíblica británica y extranjera es la primera y los que va a usar son estos los únicos ejemplares que la sociedad ha de circular en las lenguas del Reino Unido serán los de la versión autorizada King James no hay unas listas allí que se puedan ver claramente pero pero resulta que hay muchas ediciones de las biblias que se imprimen en el Reino Unido en esa época que tienen los libros deuterocanónicos que siguen esa cláusula de Jerónimo que los dejan ahí como lectura pero comienza a haber unos debates con otras sociedades bíblicas que también se crean por aquella época sobre todo las sociedades bíblicas de Glasgow y Edimburgo que por los lugares del Reino Unido a los que pertenecen vienen de una línea calvinista muy diferente a la iglesia anglicana que si es calvinista en su teología pero no es tan radical como por ejemplo los presbiterianos los presbiterianos del Reino Unido y estos si van a comenzar a apelar y a pedir que si no se imprimen las biblias sin los deuterocanónicos no van a seguir poniendo dinero no van a seguir poniendo dinero entonces eso pone en problemas a la sociedad bíblica británica y extranjera y entonces ellos van a tener que tomar decisiones algunas veces imprimen de las dos entonces unas con deuterocanónicos otras sin ellos y finalmente en 1825 la sociedad bíblica británica y extranjera toma esa decisión que está ahí la leo para ustedes que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad que limita sus operaciones a la circulación de las sagradas escrituras excluye la circulación de los deuterocanónicos y nótese como lo llama entre paréntesis apópticos se comienzan sigue un proceso comienzan a surgir más sociedades bíblicas y van a tomar unas van unas los van a seguir imprimiendo con deuterocanónicos otras los van a imprimir sin ellos pues ya conocemos como lo que va a pasar en norteamérica y lo que tiene que ver con la King James dicho sea de paso la primera edición de la biblia que va a correr en América Latina es la versión del padre Shio de San Miguel con deuterocanónicos eso que fue la reina valera la reina valera comienza a circular y la comienza a imprimir la sociedad bíblica norteamericana por allá a finales del siglo 19 y por supuesto en el 20 de hecho hay un trabajo de traducción o de revisión de revisión propiamente que se hace hacia finales del siglo 19 la hace un misionero norteamericano radicado en Colombia Henry Barrington Pratt que seguramente es uno de los materiales bases para elaborar una versión que hoy se denomina reina valera antigua pero es una revisión que se hizo en el siglo 19 finalmente vamos a englobar y vamos a tratar de explicar históricamente cómo se van creando los conceptos fundamentales de esa doctrina o doctrinas respecto a la Biblia sin duda alguna el concepto más antiguo y lo hemos visto es el concepto de inspiración sale de allí del versículo que lo leímos y qué quiere decir eso la idea de que Dios sopló Dios expiró las palabras a los santos autores en la medida de que comienza todo el proceso de copiado se tienen que replantear muchas cosas y sobre todo estos planteamientos van a ser propios de los últimos siglos no de los primeros sobre todo esa cláusula que dice esa inspiración va a recaer exclusivamente sobre los escritos originales los autógrafos los que salieron de la pluma de cada autor no de las copias manuscritas y mucho menos de las traducciones paralelo a este concepto y un concepto que se va a desprender de la inspiración o al menos dos conceptos que se van a desprender de esa doctrina primaria que dicho sea de paso es cristiana es cristiana y tiene fuentes en un autor al que algún autor ha denominado un autor proto o precristiano que es Filón de Alejandría Filón de Alejandría va a desarrollar una idea obviamente se la va a aplicar a la Tanakh la va a tomar de Platón y la va a tomar de varios filósofos griegos y es esa idea de la inspiración de las escrituras y va a ser muy similar a la que van a plasmar los primeros escritores cristianos de hecho muchos de ellos sin duda alguna leyeron las obras de Filón y Filón era importante para las comunidades sobre todo egipcias de cristianos de cristianos como les estaba diciendo entonces del concepto de inspiración inmediatamente se van a desprender dos uno primero que es el de infalibilidad que quiere decir infalibilidad que en lo que tiene que ver con asuntos de la fe y la práctica la Biblia no facha no tiene fachas y un tercer concepto más tardío históricamente de hecho muy contemporáneo y casi que se puede poner crónicamente en la época de la de la reforma es el concepto de inerrancia que es decir que en los datos que están consignados en la sagrada escritura no hay errores los datos son como dicen ahí y así pasó no hay errores obviamente también vuelve y pasa el asunto que pasó con la inspiración que se admite obviamente no lo van a admitir todos ahorita lo vemos levemente pero que se va a admitir que esa inerrancia solamente estaba en los originales de ninguna manera va a pasar a las copias y mucho menos a las traducciones y ya más contemporáneamente por algunas sociedades bíblicas recientes y por unos desarrollos teológicos que tienen que ver con una línea de autores pues que no puedo explicar en detalle ahora se va a desarrollar la doctrina de la preservación de las escrituras y tiene mucho sentido de que sea una doctrina muy reciente porque antes no era posible y en qué se basa esta doctrina tiene que ver precisamente con el proceso de copiado manuscrito y afirman quienes defienden esta doctrina aunque hay variantes de la doctrina pero en su línea general que van a afirmar Dios preservó su escritura desde las copias originales hasta lo que llegó a las ediciones del siglo XX y siglo XXI ellos inclusive van a hablar de de ediciones inspiradas de traducciones inspiradas hay un movimiento muy particular que surge en los Estados Unidos con raíces en Inglaterra y es un movimiento que de su versión inglesa se denomina la Only King James o sea solo la King James y ellos van a afirmar que la King James es una traducción inspirada y que es insuperable inclusive algunos de sus postulantes más radicales afirman que cualquier traducción de la Biblia a cualquier idioma sea cual sea debería ser cotejada con la King James oígame el año de la edición la King James del año 1611 1611 luego esta doctrina la va a coger un pastor bautista llamado Peter Ruckman en los Estados Unidos y la va a difundir pues grandemente esta doctrina surge en ese contexto de todo lo que estaba pasando en el siglo XIX con la teología de las escuelas alemanas lo que denominamos la alta crítica la que comenzó a afirmar que los autores bíblicos no eran quienes decían que fueron que todas las narraciones pues del del génesis no son más que mitos y recopilaciones de mitos del Medio Oriente ese movimiento en general se va a denominar alta crítica y recordemos que todos todo esto que está pasando en Europa va a tener su repercusión en el cristianismo norteamericano y se van a dividir pues en eso de conservadores liberales que los que deseen pues como ver esta discusión en detalle pueden ver los videos que tenemos en el canal de la escuela de Alejandría lo que tiene que ver con colonialismo teológico anglosajón aquí vimos la versión en inglés de esta doctrina pero no nos vamos muy lejos tenemos la contraparte en español y es la devoción a ciegas que a veces se le profesa a la reina valera curiosamente a la reina valera de 1960 otros a la reina valera de 1909 y otros ya más no sé más románticos a la a la a la biblia del oso de 1569 es decir la traducción directa que hizo Casiodo de reina hasta aquí la exposición de la traducción de la traducción de la traducción